¿Conoces qué es un sensor ABS? El sensor ABS es un sistema de frenos que controla la velocidad de las ruedas. Sus siglas significan Anti-Lock Braking System, o sea, Sistema de Frenado Antibloqueo. El freno ABS permite que las ruedas de un vehículo mantengan un contacto con el piso durante el frenado, disminuyendo la rotación y evitando derrapes descontrolados. Para poder hacer que el sistema funcione, debemos instalarlo en las ruedas. Existen dos tipos diferentes de sensores, pasivos, inductivos, y activos, digitales. Los pasivos no poseen fuente de alimentación y son de reluctancia magnética variable. Este sensor consiste en un imán permanente con una bobina captora enrollada sobre él. Toda vez que un diente de la rueda pasa enfrente de un sensor pasivo, el flujo magnético varía induciendo una tensión en la bobina. Esta tensión es interpretada por el módulo ABS como la velocidad de la rueda. Además de eso, la señal de salida de un sensor pasivo es analógico tipo senoidal. Ya los activos poseen fuente de alimentación y son divididos en efecto Hall y magnetoresistivos. El de efecto Hall es constituido por una pastilla de material semiconductor circulado por una corriente continua. La resistencia de la pastilla varía con la presencia del campo magnético, que a partir de ahí varía la corriente y por fin convierte un circuito electrónico acoplado a tensión para el módulo ABS. Los sensores Hall pueden, o no, tener un imán permanente. Y su señal es un tipo de onda cuadrada. El último sensor ABS activo es un magnetoresistivo, constituido por un disco de material magnético con imanes de polaridad diferentes. Un circuito electrónico con un elemento magnetoresistivo también es acoplado en ese disco. Cuando el disco gira, provoca una variación del campo magnético que alcanza al elemento alterando su resistencia y transformando en tensión para el módulo ABS. Los sensores ABS son fabricados en Brasil con la calidad MT Thomson. Para más información ingrese a www.mt-thompson.com-es